Este 15 de febrero, la decimocuarta legislatura del Congreso del Estado inicia su segundo periodo ordinario de sesiones analizando una reforma constitucional en materia de derechos humanos y dando continuidad a las adecuaciones para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En sesión previa de la diputación permanente, los diputados de la decimocuarta legislatura eligieron a la diputada Berenice Polanco Córdoba y al diputado Emilio Jiménez Zancona como presidente y vicepresidente respectivamente de la mesa directiva para el primer mes del segundo periodo ordinario de sesiones. La diputada Berenice Polanco Córdoba adelantó que entre los temas que se abordarán destaca el someter a consideración del Pleno varios dictámenes pendientes de las iniciativas relacionadas con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, además de las adecuaciones que se requieran a raíz de la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todos los integrantes de la legislatura han sido convocados a una sesión de apertura a realizarse el próximo 15 de febrero a las 11 de la mañana en el Salón de Sesiones del Recinto Oficial del Poder Legislativo.